A donar sangre y a donar vida. Ese es el llamado que hace la Secretaría de Salud a los bogotanos para que a partir de hoy y durante este fin de semana se acerquen a los diferentes puntos de donación. Saludamos a esta hora de la mañana, 6 y 47 minutos, a Natalia Valencia para que nos cuente cuántas vidas podemos salvar cada vez que donamos sangre. Natalia, buenos días. Carolina, muy buenos días. Hasta tres vidas puede salvar usted cada vez que dona sangre y usualmente después de la Semana Santa suele haber bajas reservas de sangre. Nos está acompañando hasta ahora el director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, Bernardo Camacho. Director, buenos días. ¿Cuáles son los grupos sanguíneos que más están solicitando? Bueno, en esta oportunidad tenemos bajas reservas de sangre debido a la temporada de lluvias que hubo en abril. Hacemos muchas campañas en espacios públicos. Las lluvias afectaron el receso de Semana Santa. En general requerimos todos los grupos sanguíneos, A, O, B. Pero el grupo más imperativo es el grupo O definitivamente, en sus formas RH negativo o RH positivo. Dado que los pacientes que requieren transfusiones del grupo O necesitan de este grupo para compensar las necesidades de sangre. Director, ¿en qué condiciones deben acercarse las personas y qué tipo de restricciones hay a la hora de donar sangre? Bueno, en general la mayoría de personas adultas entre los 18 y 65 años cumplen buenos criterios para donar sangre. Por supuesto no estar en curso con algún proceso infeccioso, no estar tomando medicamentos, tener buenos niveles de glóbulos rojos. Yo diría que en su mayoría las personas cumplen los requisitos para ser buenos donantes y se pueden acercar a distintos puntos. En este caso pues a nuestra sede, la Secretaría Distrital de Salud y también en el Supercade de las Américas tenemos un punto muy especial de donación de sangre. Director, ¿cuál es el mensaje para aquellas personas que suelen tener algún tipo de mitos? Como que si donan sangre se van a engordar, se descompensa el cuerpo y en cambio ustedes han venido diciendo que por el contrario tiene distintos beneficios para la misma persona que dona sangre. Sí, definitivamente donar sangre es saludable, es seguro, toma poco tiempo. Algunos mitos, como usted comenta, no tienen ningún fundamento fisiológico ni científico que adelgaza o que puede engordar o que debilita o que crea impotencia. No tienen, repito, ningún fundamento científico, por el contrario, donar sangre es saludable. Los hombres que normalmente tenemos altos niveles de glóbulos rojos, hacerlo periódicamente se ha demostrado que disminuye incluso el riesgo de sufrir un infarto del corazón. Donar sangre es saludable, es seguro, toma poco tiempo y se salvan muchas vidas y se benefician muchos pacientes que requieren de estas donaciones solidarias de sangre. Director, ¿deben desayunar las personas antes de venir a donar sangre? No debe pasar un ayuno de más de cuatro horas, si es donar en la mañana pues haber tenido un desayuno ligero y en la tarde lo mismo, no pasar más de cuatro horas de ayuno. Director, muchas gracias. Pues mire, recuerde usted que una donación podría significar la posibilidad de que una familia sea feliz. Más de 26 mil componentes sanguíneos fueron transfundidos a niños en Bogotá durante 2018. Este fue un informe de Natalia Valencia para Despierta Bogotá.